Recuerda, suscríbete, no es tan difícil Activa la campanita, hazlo por ti Deja un like, no seas tan hostil Apóyanos de cualquier forma posible Suscríbete, vamos hazlo ya La campanita, no dejes de activar Un like sincero, nos ayuda a volar Apóyanos pronto, no te vayas a olvidar Aquí estamos gritando para ti Cada clic nos llena de energía No te pierdas ningún video aquí Suscríbete ahora y llena de alegría Suscríbete, vamos hazlo ya La campanita, no dejes de activar Un like sincero, nos ayuda a volar Apóyanos pronto, no te vayas a olvidar Cada vista, cada clic cuenta Somos una familia, te lo cuento Deja tu marca y comparte el intento Suscríbete amigo, no pierdas el aliento Suscríbete, vamos hazlo ya La campanita, no dejes de activar Un like sincero, nos ayuda a volar Apóyanos pronto, no te vayas a olvidar No te vayas a olvidar